Sí, yo estoy profundamente agradecido a Tacurú y Biblioteca porque han brindado un espacio donde permite mostrar lo que hacemos, o sea, no solamente yo, sino una serie de locos por el estilo, digamos, que recibimos como salario únicamente eso, o sea, que la gente lo vea, que lo pondere, que otra parte de ese salario es conocer gente, digamos, así que bueno, aquella institución que brinda un espacio nos está haciendo un beneficio enorme. Hasta que no hay alguien que lo haga, uno no sabe la cantidad de personas en la comunidad que tiene, que bueno, que coleccionan, que tienen una pasión, un hobby. Se me ocurrió sugerir en alguna reunioncita que se hizo para organizar algunos detalles de esto, que se tuviera un registro, que se abriera un registro de oferentes, digamos, y bueno, ya hay tres o cuatro que aparecen, uuuh, yo tengo tal cosa. Están en reserva para el año que viene porque esto, según me han comentado, quieren volver a hacerlo, quieren hacerlo crecer, así que ya hay material, digamos, nuevo y de los expositores que están acá, la mayoría ha dejado más de la mitad en su casa, digamos. O sea, porque la idea no era atosigar con elementos, sino hacer una cosa más o menos armadita, según me comentaban ellos, ¿no? Así que, bueno, esto va a tener vida, digamos, ¿no? Para adelante, sí. Miguel, en su caso en particular, bueno, sigue con los barcos. ¿Cuál es el último que fue armando? ¿Tuvo posibilidad de presentarlo en algún otro lugar? Mirá, llegué anoche de Buenos Aires, acabo de llevar dos barcos, uno bastante grande, incómodo de mover, que lo tenía desde hace bastante, bueno, esta vez me decidí, y el último que hice, que es un junco chino de la provincia de Fujian, de China, lo dejé ahí, concursa el lunes, el martes se sabe cómo salió, qué resultado obtuvieron, y quedan en exposición hasta fin de mes. Entonces, en ese momento hay que ir a buscarlos otra vez. ¿Uno siempre piensa en superarse, en particular, en lo que está haciendo? Sí, eso empieza ya la elección del modelo que uno va a realizar. Uno trata de que tenga algún tipo de complicación o de particularidad, digamos, con respecto a otro, a los anteriores, y bueno, se va aprendiendo a la fuerza, o sea, a tropezones, digamos, uno aprende. Hoy hay posibilidades, gracias a las redes, de comunicarse con todo el mundo. Tengo una enorme cantidad de amigos con los cuales intercambiamos datos, cosas, materiales, planos, así que nos... Si uno es generoso, recibe también esa generosidad de los demás. Así que obligatoriamente vamos aprendiendo. ¿Y hoy aquí qué estuvo presentando? Y hoy tengo lo del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto barco, o sea, he traído siete modelos, digamos, que son, además de los dos que están en Buenos Aires, los que tengo, digamos, hasta la fecha. Y estoy haciendo un décimo barco, que es una barca egipcia de algo así como 1500 años antes de Cristo, de la quinta dinastía. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta actividad? El tiempo nosotros lo vamos registrando en planillas, porque eso va a parar a una monografía que se presenta en los concursos. Explico esto porque dice, qué loco cuenta las horas que le lleva este tipo. Nosotros estamos obligados a contarlo. Y andan entre 1500 y 2200 horas los modelos que he hecho. O sea, es una cantidad importante. Como es un hobby, como es una pasión, uno siempre lo hace a través del disfrute, ¿no? Sarna con gusto no pica, así que, bueno, nos rascamos un poco, pero a veces cuando no nos sale algo, pero en definitiva es puro disfrute, digamos. Más trabajo, más disfrute.